Hola y bienvenidos a su canal. Luego de ser señorita Colombia y convertirse en reina universal de la belleza, pasar por el modelaje, protagonizar series y telenovelas, Taliana Vargas, quien recientemente tuvo su primogénito, ahora diseñó una colección de vestuario para madres. Todo esto de la mano de la marca Architect, del grupo Éxito, y que lanzan a pocos días del inicio del mes de las madres en Colombia, con una producción completamente nacional. Taliana trabajó por varios meses en una colección con la cual espera inspirar a las mujeres del país y en especial a las madres en su mes. La Samaria realizó la colección con el apoyo de los diseñadores Diego Guarnizo y María Luisa Ortiz, quienes plasmaron la visión de moda de la actriz y la acompañaron para hacer realidad su primera colección. La inspiración de la nueva campaña es la maternidad de Taliana, de su abuela Anita y de su madre Mari Pau. La colección de Architect para mí es una explosión de sentimientos, la hice como un homenaje a mis generaciones de mujeres, mi abuela y mi madre, que me han inculcado el amor por mi tierra y por supuesto, ahora, a mi hija, Alicia. Durante varios meses me enfoqué en ella y el resultado son unos estampados inigualables y únicos que van con una admiración enorme por todas las mujeres colombianas, por todas las madres del país. Presentó con orgullo una colección de la mano de Architect hecha en su totalidad en Colombia y que llegará a 20 ciudades del país, afirmó Taliana. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte. ¡Gracias!